Música Estamos en uno de los más grandes Bath Packets de Oakland El más cool Y aquí estamos nosotros más o menos Queremos cambiarnos porque no tenemos piezas con ventanas Nuestra amiga ahí nos está tratando de entender Y nosotros de expresarnos para poder encontrar el lugar donde Alojamos Nos miró así con una cara rarísima Parece que hay descuento ISIC también La tarjeta de estudiantes internacional Chile No, yo no ¿No? ¡Excelente! ¿Y Chile? Todo el mundo habla inglés menos nosotros Y comunicados absolutamente Los chinos, los japoneses, los coreanos Todo lo bueno es la inglés Nosotros no estamos mal ¿Cuál es tu nombre? Rita 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 Margarita 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 Se llama Margarita igual que mi nana Jaja Margarita Jajajaja ¿Estás bien? Bien La tecnología normal no me voy a ganar Pajamos Jajajaja Dios está Bravo Jajajaja No. No. No funciona. Donde creo que vamos bajando de vuelta, wey, del sensor no está agarrando para la wey, no está agarrando para el lecón. Subió. No, me agarramos en la misma, wey. Voy a ir a la escolar Galista. No. 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 No subimos. No subimos el ascensor. ¡Ay, que van a la escena! Sí. Es que voy mirándola ahí igual, le doy a Margarita todo el rato. No, todo igual. Las grises chivas de llevarlo a la misma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está la llave. Piso, sendero sin mar. Sigo, no sé dónde voy. Madre, todo el tono agarra, no cachamos nada. Ahí está, ahí. Ahí está. Maravilloso, bludo. ¿Sabes que sería el argentino que llevo dentro, no? Era buenísima la pieza, mira la vista. De no tener una ventana en la pieza de nosotros, acabamos de construir un lugar donde tenemos una ventana espectacular y casi por el mismo precio. Decisión de grupo. Ponte, date vuelta. Ahí está. ¿Nos quedamos? Por supuesto esto, guau. Para la luz. Ah, bueno, me gustó. ¿Nos quedamos? Obvio. Todo el rato. Nos vamos a ver. El favor del ascensor, ya más o menos nos cachamos. Nos quedamos acá. Recibamos para mañana, una semana entera. Vamos a ver si nos hace precio Margarita. Igual le dijimos que era linda y todo. Ustedes la vieron. Habrán su propio criterio y es muy simpática. Vamos a ver, Chávez. No, más abajo. Hola. Hola. ¿Qué tal? Sí. Hola. ¿Qué tal? Sí. Sí. ¿Y vamos a seguir? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo el mundo. Chica. Y habla perfecto español. ¿Dónde está traducionando? Sí. Oh, sí. Amalala. Hola. Bien. Chile, chile. ¿Qué tal? I have no idea, actually. Hey, hey. Hi. OK. Margarita. Margarita. ¿Llegaste hoy? ¿Ah? ¿Llegaste hoy? Sí. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana. They got here. They didn't sleep nothing. No, no, no. So they don't have great day. Yes, yes. $500 for me. ¿Y para ti? ¿4 de la mañana? ¿Ya? Do you have a pin? No. Sign. Yes. You can teach me Spanish over the next week. OK? You teach me Spanish five ships to go. No, no, no. No, no. Hay nacionalidades juntas aquí. ¿Vas a ir allí? No, voy a trabajar. Te enseño inglés. Nosotros le vamos a enseñar en español y nos vamos a enseñar en inglés. Está echando todo. Quiero dejar testimonio que aquí le estoy devolviendo plata a Marcelo de lo que le digo. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Hola. ¿Dónde estás? Chile. ¿Dónde estás? Luego. Luego. Se derriten por el latino. Se derriten por el latino. Se derriten por el latino todo el rato. ¿Depósito? Tienen que pagar por... ¿Depósito? Sí, sí. Pagar y... Adiós. Después, cuando tú colectas la clave, traes estos atrás. Traces todo, atrás. Enhorita. ¿Puedes voy a pasar? Pagar y ¿sabes? Podránles que mañana deben traer estos atrás. Ok, mañana tienes que tomar eso atrás aquí. Ah, ok. Necesitas pagar 20 dólares para la llave, pero después te lo devuelvo. Ah, perfecto. Si lo pierdes... Se pierde. Se pierde. Maravilloso. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a enseñar la atención inicial. 490 dólares en 7 días. ¿Está claro, no? Les volvemos a las cuentas. 400 dividido en 7. Ah, después te ponía GC. 400 dividido en 7 para ver cuánto pagamos diario. Además... ¿Para qué se piden las cuentitas de cuánto te pagué? Sí. Vamos a girar, ¿ah? Cerramos el capítulo de hoy. Cerramos el capítulo de hoy desde Oakland 2008. Ve el segundo capítulo en YouTube. Y ojalá que el tío de Canal 3 se lo compre. ¡Shot!